La ratita Si solo mía quiere ser Piensa lo que es, lo que importa Es el amor La ratita Con su cara bonita Al barrer su escalera En la trampa de iguana Hay que empezar Coyequita Con tu cara bonita No prejuvas como ella Porque yo te quiero amar Te quiero amar La ratita Con su cara bonita Al barrer su escalera Si solo mía quiere ser Es el amor La ratita Con su cara bonita Al barrer su escalera En la trampa de iguana Hay que empezar Hay que empezar Hay que empezar Hay que empezar Tras los pasados Días de felicidad Te he pedido Te he pedido Te suplico No sé vivir sin ti ¿Cómo es que no comprendes Te has nacido para mí? Voy a buscarte Algún día te encontraré No sé cuando Ni sé dónde Pero ahí te amaré ¿Dónde están esos ojos Que me hablaban Que me hablaban de amor? Que me hablaban de amor ¿Dónde los has escondido? ¿Dónde está tu corazón? ¡Dónde está tu corazón! ¡Dónde está tu corazón! No me quieres nada ya No recuerdas los pasados Días de felicidad Te he pedido Te suplico No sé vivir sin ti ¿Cómo es que no comprendes Que has nacido para mí? Voy a buscarte Algún día te encontraré No sé cuando Ni sé dónde Pero allí te amaré ¿Dónde está Mirza? Oh la 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 Por dónde está Mirza? Oh la 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 Por dónde está Mirza? Oh la 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 ¿Mi perro dónde está? Lo busco en el jardín Mi perro dónde está Mi perro dónde está Y no lo encuentro allí Mi perro dónde está Oh! Debe ser aquel No la des más y ven No olvides más de mí Y ven corriendo aquí Estúpido animal Me tienes harto ya Ya se ha vuelto aquel Mi perro donde está Lo busco en el party Mi perro donde está Y no lo encuentro allí Mi perro donde está Debe ser aquel Que sepas más otra vez Te dejaré marchar Y entonces volverás Llorando aquí a mis pies No seas tonto y ven Debe ser aquel No la des más y ven Deja de tu gas Y ven corriendo aquí Y ha floté Alguien se enteró de toda aquella historia De la chica que habitaba por aquí Es la chica que te hizo Tanto daño Pero su partida Te ha hecho tan feliz ¡Ay, chicas! ¡Chicas! Cuando pienso lo que me costó dejarla Porque su llorar me hacía entristecer Y llegó a ofrecerme el oro Y hasta el muro Todo eso yo creí Y no sé por qué ¡Ay, chicas! ¡Chicas! Esa buena chica que escuchó Tu corazón tan fríamente Cuando le decías que era hermosa Te escuchaba indiferente ¡Chicas! Y contaba sus venas cuando niña Hizo que llegara al mundo comprender Y yo con todas esas horas de mis vuelos No la entiendo ni jamás la entenderé ¡Ay, chicas! ¡Chicas! 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 ¡Chicas!